Los Laureles es una comunidad de San Juan de los Morros, Estado Huarico, ubicada en la vía que conduce hacia el interior de la región. En este sector los problemas son múltiples y entre ellos el deterioro de sus calles se ha convertido en un verdadero calvario, debido a que desde hace más de cinco años no reciben ningún tipo de mantenimiento. Por esta calle no pasa el transporte público, ni pasa por la otra tampoco por lo malo que está en la calle. Entonces tenemos que irnos hacia la avenida, hacia la carretera para poder agarrar un bus, porque por aquí no pasan precisamente por eso. Fíjese cómo está toda esta calle. Esta calle no se arregla, bueno, no sé, tendría como cinco o seis años que no se arregla esta calle. Y esta calle siempre era arreglada, pero no sé qué es lo que está pasando ahora. Totalmente toda la urbanización de los Laureles está totalmente abandonada. Aquí nadie tiene que ver con esto. Además de sus calles intransitables, quienes habitan en la zona viven gran parte del día incomunicados, debido a que existen graves fallas en el servicio de telefonía privada. A pesar de las tres operadoras que ofrecen servicio en el país, no todas mantienen recepción óptima en este sector. Ya al llegar a lo que es la carretera, en donde está ubicado Farmatodo, hasta ahí llega lo que es el digital. Al bajar, ya digital no funciona. Para los que tienen digital, aquí más que todo funciona, cuando no está lloviendo, funciona bien el Movistar. El móvil net no funciona acá tampoco. Y cuando empiezan las lluvias, se cae también la señal del Movistar. Aunque para algunos, otra opción es optar por contratos públicos a través de la compañía anónima nacional Teléfonos de Venezuela, conocida también como CanTV, en la comunidad tienen más de dos meses sin servicio, debido a que más de 35 metros de cables se quemaron y hasta ahora las autoridades no resuelven el problema. Parece que a ningún organismo, ni regional ni nacional, les duele. Tenemos aproximadamente 90 días sin el servicio telefónico y mucho menos el Internet, cuando eso es un derecho humano que tenemos de acuerdo a lo que establece la Constitución. Aparte de eso, aspiramos después de este llamado, un nuevo llamado, porque a CanTV le hemos hecho casi a diario el reclamo y no hay forma de que nos vengan a solucionar el problema. Ya yo voy para dos años sin el teléfono casero este. Y cada vez que voy a CanTV, las diferentes secretarias, dicen, no, sí, sí, pague que es tanto, y no, yo estamos sin teléfono y se me sirve a mí porque yo el celular no tengo listo, ¿entiendes? Entonces acudo a ustedes los periodistas para que nos ayuden en esto, hablen con diferentes organismos competentes, así como la alcaldesa, que tiene que hacer algo por aquí. Bueno, un caso aquí que no es las calles malas y esto no pasó por aquí, mira, aquí estamos, el agua llega, como dijo el compañero aquí, de vez en cuando, llega y se va enseguida, ya se fue ya. Bueno, entonces, bueno, yo lo que aspiro es que a los diferentes que estamos aquí, las diferentes comunidades, que nos arreglen este problema del teléfono casero, porque no aguantamos nada. Allá, ¿lo entiendes? Lo necesitamos, ¿entiendes? Entonces, como estamos oídos, eso es lo que yo digo, ayúdenos a solucionar el problema del teléfono. Y los demás problemas, en otro caso, ¿oyó? El problema principal es con la carta B, que nos ayuden al teléfono, yo le digo celular casero, ¿oyó? Bueno, entonces, el urtado le sale. Además de la señal telefónica, el servicio de internet también es deficiente. Esto afecta a quienes deben utilizar este sistema para sus labores o conectarse con familiares que están fuera del país. Hay mucho problema con la parte del internet, porque dicen que por la distancia a lo que es Cantebe de Pueblo Nuevo, tienen que colocar como una especie de un repetidor para que la señal pueda ser fuerte. Sin colocar ese aparato de ese tipo de repetidor, nunca vamos a tener una señal de internet fuerte. Otro problema es el agua por tubería. Este servicio vital no llega a todos los hogares de la comunidad. Los vecinos desconocen las razones, pero creen que se debe a la gran cantidad de averías que existen, además de la falta de mantenimiento en las tuberías. Nos llega el agua de 15 a 20 días. Por algunos sectores comienza a llegar a las 10 de la mañana y en otros sectores, como es el caso mío, nos llega a las 12 de la noche sin ninguna potencia que no alcanza ni siquiera para llenar un tambor de 200 litros. Eso tiene la gente de Hidropay que hacer una revisión a ver qué es lo que sucede ahí, porque hay otras casas al frente de la mía que inclusive no les llega ni una gota de agua y tienen que estar comprando semanalmente un cisterno. En algunos sectores la abren temprano y de la misma calle en otros llega, por decir, se abre a las 10 de la mañana, les llega a un sector y a otro sector les llega a las 11, 12 de la noche y ya a las 5 de la mañana ya la tanque cerrado. Entonces los tanques de casi todos los vecinos no logran llenarse por el poco tiempo que nos permiten la llave abierta. Las fallas eléctricas son el pan de cada día de estas familias. Quienes viven en Los Laureles aseguran que la luz se va todos los días, incluso se unen las averías con el racionamiento eléctrico. Los cortes de luz aquí son frecuentes, a veces tres veces al día, cuatro veces al día, a veces estás tú comiendo y de repente se va la luz y a veces se va la luz por el problema del tabaco que tenemos aquí. Entonces cuando reponen la luz, entonces viene el corte. Entonces te agarras el corte desde las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche. Señores, eso no puede ser. Entonces hay que ponerle un poquito más de corazón a la cosa. Por ejemplo, las líneas. Eso es lo que hay que ponerle un palo de cova para que no choquen. Entonces el centro dice que ellos no tienen un camión para montarse ahí, imagínate tú eso. Y a veces los palos de cova tienen que hacerlo porque lo pongan porque tampoco tienen para comprar un palo de cova. Este y otros problemas han sido denunciados en las distintas instituciones. Después de una reunión con autoridades de la alcaldía del municipio Juan Germán Rocio, se acordó que atenderán algunos problemas, sin embargo, aún esperan fecha de inicio. El sistema CAIN de la alcaldía estuvo hace aproximadamente dos semanas que se reunió con nosotros aquí en la comunidad. Se hizo una asamblea con ellos en donde se acordó el abordaje a lo que es el sistema de alumbrado público, el abordaje al asfaltado. Porque no hay una calle de aquí del sector que no tenga huecos. Entonces, igualmente, el abordaje a lo que es el desmalezamiento, la poda y la tala de los árboles que haya que talar si están en riesgo algunas viviendas. ¡Gracias!